Hola amigos amantes del crochet, miren, este es el nuevo proyecto que vamos a trabajar, está bien bonito, claro, le voy a hacer varios cambios, varios detalles para que nos quede más práctico para realizar y con hilos pues más normales, porque este es un hilo del número 40, es extremadamente delgadito, estuve tratando de trabajarlo y lo único que hice fue lastimarme un poco porque no podía con el gancho estar demasiado finito, entonces vamos a hacer este proyecto, miren, todo depende de los hilos, yo inicié empezándolo a hacer con un cristal, dije bueno vamos a ver con un cristal como queda, tal cual con el gráfico, pero esto ya se lo puse yo de mis pistolas como para cerrarlo, para que quedara como un tapetito porque está muy bonito, la verdad el granny es hermoso, entonces bueno, ya este, yo empecé ya a trabajar, estoy trabajando con el hilo número 10, pero del extra fino, que lo maneja Omega, es en un carrete muy chiquito, no me acuerdo si trae, no recuerdo siquiera cuántos gramos trae, pero luego se los comento durante el video, este es el granny, aquí está, pero no lo estoy haciendo doble, porque como está en el gráfico, en el gráfico aparece todo doble, son dobles lazadas, los macizos, entonces no, para este tipo de hilo no nos funcionaría, entonces yo ya tengo algunos empezados, este, mi hilo está muy viejito, entonces, porque ese fue el que encontré y me gustó, que estuve haciendo varias pruebas con el 10 normal, pero no funciona, vamos a empezar a hacerlo, porque lleva cuatro, este, cinco granny's, uno aquí en medio y alrededor, entonces solamente nos falta el de en medio y el que va a unir todo, si, así, algo así, va a quedar, entonces vamos a ir trabajando, con este hilo del número 10, que es muy fino, o sea, es del 10, pero es fino y sedoso, voy a trabajar con el ganchito del número 1, y, eh, no me gusta porque se ve amarillo, creo que no, lo voy a dejar para mí, vamos a iniciar a hacer nuestro granny, y hacemos primero el nudito y hacemos 10 cadenas, les comento que estoy trabajando, recuerden, con el ganchito del número 1 y un hilo del 10, pueden trabajar incluso con un 20, a mí me costó mucho trabajo trabajar con un 30 o menos, entonces decidí, uno, cierro mi círculo, hago tres cadenas, cuatro, cinco y seis, son tres que van a ser las veces de un macizo y tres de distancia, cargo mi gancho, el cambio que hay con el gráfico es que el gráfico habla de doble lazada, yo voy a hacer solo una lazada para que me queden pequeños, no quiero un granny grande y tres cadenas de distancia, así voy a ir trabajando, de estos vamos a hacer 12 macizos con tres cadenas de distancia, aquí ya tengo mis 12 macizos, miren, tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, hago mis tres cadenas de distancia, cuento las tres y uno con un deslizado, subo con tres de las veces de un macizo y cargo, cargo solo es sencillo, de tres sacadas y entonces, en estos tres que tengo, acuérdense que hay tres cadenas de distancia, hago tres macizos sobre la cadena y también hago un macizo sobre macizo, es decir, voy a hacer puros macizos, un macizo por cada cadena, entonces, tendremos que hacer tres macizos sobre la cadena y macizos sobre macizo, así nos vamos, aquí están, miren, son 48 macizos, sin ninguna cadena de distancia, al estar aquí, contamos los tres, queda aquí, y pasamos nuestro gancho y un punto deslizado, y subimos nuevamente con tres, tres cadenas y después hacemos macizos sobre macizo, aquí vamos haciendo cuatro macizos continuos, tres, y aquí tenemos el cuarto, hacemos tres cadenas de distancia, y en el que sigue, por ejemplo, este es de este, ahora el que sigue es este, hacemos los otros cuatro, uno en cada uno de los macizos, base que tenemos, es decir, vamos a hacer grupitos de cuatro macizos, con tres cadenas de distancia, pero vamos a tejer todos y cada una, ya ven, cuatro, aquí hago mis tres cadenas, y bien, este ya está ocupado, entonces el que sigue es este, si no lo ven, ya terminamos, son doce grupitos, los que debemos de tener, si, son dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, doce grupitos, los que debemos de hacer, ahí, pasamos un deslizado, y bueno, ahora nos deslizamos, suavemente, sin jalar, yo en mi caso, me paso para acá, ustedes obviamente, las que son derechas, pues, seguramente quedaron muy bien, quedan exactamente en el espacio, y si no, bueno, se deslizan también por el lado que corresponde, al estar ya en el espacio, en la cadena de distancia, subimos con tres cadenas, hacemos, dos macizos más, es decir, tenemos tres macizos, hacemos tres cadenas de distancia, y hacemos otros tres macizos, es decir, vamos haciendo, un abanico, de tres macizos, con tres cadenas de distancia, así, y ahora, hacemos dos cadenas de distancia, y pasamos al siguiente espacio, de cadena, y volvemos a repetir, exactamente lo mismo, tres cadenas de distancia, y nuevamente, otros tres macizos, así le vamos dando la vuelta, obviamente, así, así, regresamos, bueno, obviamente, nos salen los doce grupitos, de los abanicos, con dos cadenas de distancia, entre uno, y el otro, buscamos el tercero, y pasamos, nuestro hilo, deslizado, me deslizo, hacia el siguiente, espacio, que son tres cadenas, ya me encuentro en el lugar, ahora, subo con tres cadenas, y, hago otra vez, otros dos, a fin de tener, tres macizos, tres cadenas de distancia, y otros, tres macizos, acuérdense, que las tres cadenas, con las que subimos, hacen las veces, de un macizo, entonces, ahí tenemos, otra vez, el abanico, ahora, ya no van a ser dos, sino van a ser, tres cadenas, de distancia, entre un abanico, y el otro, entonces, hacemos, otra vez, doce, grupitos, doce macizos, con trece, con tres cadenas, de distancia, teniéndolas, regresamos, así, ya terminamos, la vuelta, con tres cadenas, de distancia, nuevamente, bueno, unimos, con el deslizado, y nos deslizamos, despacio, sin jalar, y ya estamos, en, sobre las tres cadenas, subimos, con tres, volvemos, a hacer, otro macizo, y aquí, hacemos, cuatro cadenas, vamos a hacer, un picot, metemos, nuestro gancho, en esos dos, y volvemos, a hacer, otras, otro macizo, tres cadenas, nuevamente, 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 les voy a enseñar, cómo hacer la puntada, aun cuando, ahorita, tengamos que deshacer, una, dos, tres, y, otra vez, jalamos, metemos nuestro gancho, ahí, y, ahí, tenemos nuestro, picot, esto, es lo que vamos a ir haciendo, de este lado, son, a la, a la segunda, a la segunda, y después, hacemos otro, tres cadenas, dos macizos, el picot, y luego, al final, como si fueran, dos cuernitos, pero ahora, así, vamos a ir haciendo, alrededor, aquí, vamos a hacer, tres cadenas, en la distancia, uno, dos, tres, y la vamos a fijar, sobre estas, tres, que tenemos, en la base, volvemos, a subir, con tres cadenas, y volvemos, a hacer, nuestro macizo, si, ok, bueno, pero resulta, que vamos, como, así va a ser, la de la parte, de en medio, toda, para llevar, la misma puntada, si, esta, pero, como, tenemos, que ir, uniendo, entonces, tenemos, que ir, uniendo, todas, y cada una, de nuestras, partes, aquí, si, van a ser, dos, en cada una, de nuestras, de nuestros, este, granis, vamos, vamos a ir uniendo, ahorita, regreso, tengo, tres, con todo, lo estoy haciendo, con el fin, de que, mostrarles, bien, no, aquí, dejé, las dos, que van a quedar, en lateral, pero, porque, me falta, una, obviamente, que tengo, que unir, y ahorita, en esta, voy, uniendo, con estas, dos, amigos, miren, aquí, que, estoy, checando, mi, porque, el gráfico, está muy, diferente, a, a verlo, ya, en vivo, a ver, entonces, yo, ahorita, apenas, nada más, tengo, tres, me, faltan, otras, tres, que, debo, de hacer, entonces, pero, voy a unir, de cualquier manera, para, que, ustedes, este, vean, de cualquier manera, lo vamos a ir, siguiendo, uniendo, acuérdense, son, dos, de cada, en cada, de cada una, serían, estas, dos, por ejemplo, aquí, ya, tengo, mi, primer, mis, tres, macizos, con el picot, hago, una cadena, y, aquí, voy, metiendo, y, aquí, vamos, uniendo, y, hacemos, una cadena, volvemos, a regresar, a nuestro, mismo, espacio, hacemos, un, macizo, otro, macizo, uno, dos, tres, cuatro, cadenas, y, miren, en este, en este, hacemos, ahí, metemos, para, sacar, hacemos, una, garza, y, sacamos, aquí, y, hacemos, el, último, macizo, ¿sí? entonces, hacemos, tres, cadenas, tres, cadenas, punto bajo, tres, cadenas, y, volvemos, a hacer, un, nuevo, macizo, otro, macizo, cuatro, cadenas, vamos a hacer, el picot, yo, lo estoy haciendo, de cuatro, cadenas, porque, queda, muy, bonita, esa, gotita, es, como, una, gotita, este, y, otro, más, hizo, más, aquí, acerco, una, cadena, busco, mi, otro, espacio, para, ponerla, que, sería, aquí, mismo, ahí, lo, tengo, ya, enlazado, hago, otra, cadena, y, vuelvo, a, repetir, así, voy, a, ir, uniendo, los, con, el, de, en, medio, y, tres, cadenas, punto, bajo, en, el, espacio, que, tenemos, de, las, tres, cadenas, y, volvemos, a, hacerlo, así, aquí, ahorita, voy a, unir, estas, dos, tengo, unida, esta, ahora, vengo, uniendo, estas, otras, dos, miren, amigos, como, vamos, así, unimos, estos, dos, quedan, estos, dos, ya, los, uní, y, ahora, voy, con, el, tercero, que, tengo, aquí, y, entonces, aquí, voy, a, unir, estos, dos, bueno, estoy, no quiero, ser, tan, repetitiva, y, estos, dos, este, con, este, entra, aquí, y, este, entra, aquí, si, ahí, entraría, miren, que, precioso, se ve, tan, solo, la unión, de los, granis, o sea, el, el, solo, granny, o sea, podríamos, hacer, un gran tapete, con esto, está, hermosísimo, de verdad, está, muy, muy, bonito, y, muy, fácil, de hacer, como, ustedes, se dieron cuenta, es, muy, fácil, de realizar, entonces, ahora, vamos, uniendo, estos, dos, que, ya, ustedes, vieron, como, pero, bueno, lo voy a repetir, para que no, se diga, que no, lo hago, bien, porque, luego, me regaña, de que, no, enseño, exactamente, como, estoy, haciendo, las cosas, aquí, vengo, hacemos, cuatro, cadenas, tres, cuatro, y, tomo, estos, dos, y, estos, dos, de donde, salieron, las cadenas, ahí, lo tomo, para, hacer, unir, y, deslizar, mi, granny, si, no, quede, muy, grande, mi, gaza, para, sacar, el, otro, macizo, hago, tres, cadenas, y, pongo, un punto, aquí, y, otra vez, tres, cadenas, y, vuelvo, a repetir, lo mismo, uniendo, ahorita, mismo, les sigo, mostrando, así, vamos, llevamos, todos, este, este, es el de en medio, y, estas, son las, laterales, si, aquí, ya tengo otro, y, voy a empezar a unir, voy a, a, a unirlo, de manera diferente, para que ustedes, lo vean, por ejemplo, aquí, en estos, dos, van unidos, aquí, o sea, estos dos, y, después, los siguientes, dos, si, vamos a, a hacerlo, miren, vamos a unir, estos, les voy a poner, en cualquier momento, le pongo la pausa, porque, yo sé que, ustedes, ya, esto, ya lo saben unir, o sea, nada más, hacemos, una cadena, después, otra cadena, y, volvemos, a hacer, los macizos, y, lo que viene, siendo nuestra, este, nuestro picot, no, tres, cuatro, y, entonces, ahí, aquí, queda, y, después de unir, nuestro picot, volvemos a cargar, nuestro gancho, y, hacemos, otro macizo, tres cadenas, las fijamos, con punto bajo, tres cadenas, y, volvemos, a hacer lo mismo, para, unir, el siguiente, si, ahí, quedarían, esos dos, pero, vamos a unir, digamos, como, en completo, dos, tres, cuatro, en este caso, que estamos armando, esta, que ya la estoy pegando, entonces, uní con esta, uní con la del centro, y, quedan estas dos, para que venga, la lateral, la última, en todo caso, que me falta, y, entonces, son seis, las que tengo, de esta manera, dos, cuatro, seis, ahora, ahora, viene un cambio, ¿sí? Ahora, el cambio, es que, las próximas seis, porque son doce, van a ser, seis macizos, continuos, dos, tres, ay, perdón, cuatro, cuatro, cinco, y, seis, ¿sí? Hacemos, tres cadenas, otra vez, ponemos el punto bajo, en esta, en esa cadena, de unión, entre un abanico, y el otro, y volvemos a hacer, lo mismo, es decir, nuevamente, seis cadenas, esas, esas seis cadenas, son las que tenemos aquí, miren, dos, tres, cuatro, cinco, y seis, esto, es lo que va a hacer, cuando, venga, con todos los demás macizos, de las uniones, para terminar nuestra carpeta, si nosotros, quisiéramos, fíjense bien, que fuese, puras, este, puros grannies, harían, únicamente, esta misma, para ir uniendo, 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 una con la otra, y quedaría, fantástica, si, pero, como, nuestra idea, es hacer esa carpeta, ovalada, entonces, pues, vamos haciendo, puros, este, macizos, seis macizos, continuos, tres, cuatro, cuatro, cinco, cinco, seis, y entonces, entra, tres cadenas, y así, las seis, los, las que nos falten, hasta acá, que van a ser seis, ya llevamos, dos, tres, cuatro, cinco, y seis, y ahí terminamos, aquí, ¿sale? Aquí está, ya, ya terminé, el del centro, como vieron, vieron, miren, todo va igual, 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 esa es la diferencia, y ahorita, ya, solamente me falta, unir el último, para ya tener, los, los seis, ¿sí? ahorita, ahorita, empezamos a unir, así va quedando, esta sería, la primera parte, de nuestro video, con los granis, y las uniones, de los mismos, ya vieron, ahora venimos, alrededor, para hacer, todo el tapete, ovalado, ¿ok? queda, muy, muy bonito, les digo, tan solo, así como, un tapete, quedaría, perfecto, pero, nos falta, la parte, la parte,